Ja 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 ja, ya entendí Ja ja! Una ayuda es vital De tu señor el infernal Mira las reseñas de tu papá ¡Grande! ¡Bravo! ¡Sí que es un as! El pentagrama voy a golpear Un huapabum a la casa Un cordero es lo que yo suelo comprar ¡Pero un descuento tendrás gracias! En vez del mozo ahora tienes al chef Todo el menú completo gratis también Te haré ganar porque yo decidiré Espumantes y manjares para empezar ¿Quién estuvo siempre en pie? Como monja ha sido fiel ¿Quién te hace reír casi para llorar? Su increíble productor El día a día siempre estoy Su amigo hotelero soy ¿Quién fue el que destapó sus caños hoy? ¡Mi héroe tierno! Me siento honrado de tener tu amistad Eres la hija que no tuve jamás ¿Qué? Me importas aunque no te puedo engendrar ¡No la toques! Pero mira que curioso Si quieres dime papa Dicen cuándo buscas ayuda Fé siempre por donde haya menos duda Yo digo que para consolarte No hay mejor ayuda que el pobre de un ángel Que casualmente tu pariente es Y aunque es triste a veces tu papá Un fiasco es mejor que elijas bien a tu familia ¡Qué montón de patrallas! ¡No se rompa mi canción! ¿Tu canción? ¡Yo la empecé! ¡La estoy cantando y la terminé! ¡Es un pedazo de mierda! ¡Miren! ¡Sé que estaban esperándome! ¡Oh sí! ¡Qué genial! Demorada, pero aquí al final ¡Aquí llegué! ¡Mi fiel! ¿Quién?